Existe el comentario que cuando buscamos compañeros de tarde o de noche o tal vez hasta de cama, a veces es gente muy bonita y a veces es gente feita. Y existe el chiste medio colorado de que si está feita, con una bolsa, le tapas la cabeza a él o a ella. Y si es muy feita, o feita, también le tapas la cabeza a ti, por si acaso la otra bolsa se rompe. Nosotros una noche estábamos sentados con un colega en Brasil y él dice, ah, aquí en Brasil tenemos sistema de tres bolsas. ¿Ves? ¿Para qué? Uno para el o la compañera. Uno para el mismo. Y el tercero, juntamos. ¿El tercero qué? El tercero es para tu perro. Para que no te pierdas el respeto.